¡Pachistas! ¡Pachistas! ¡No pasará! Una multitud marchó el viernes en el centro de Río de Janeiro en defensa de los derechos de las mujeres, luego de la violación de un adolescente de 16 años. El crimen causó indignación en todo el país, al ser filmado y compartido en las redes sociales. Estoy aquí porque soy mujer, porque siento como si fuese conmigo. 33 personas violándome, 33 hombres violándome. Es por eso que estoy aquí, porque el dolor también es mío, porque puede ocurrirle a cualquiera de nosotras que vivimos en un mundo patriarcal, machista, misógino. Estoy aquí para poder cambiar mi realidad, la de mis hijas, la de mis nietas, la de todas las mujeres del mundo, si es posible, algún día. Estoy completamente indignada, especialmente porque hay toda una narrativa de justificación de lo que ocurrió, por la historia de vida de la niña, por la clase social a la que pertenece, por los problemas que enfrenta, parece que ella hubiera pedido ser violada. Miles marcharon desde la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro hasta la sede del Ministerio de Cultura, con un deseo en común, un cambio en la mentalidad de la sociedad brasileña.